Domingo se botaron, lunes no me engobianas Derecho y no comprobatas, las seis abuelas de amor Desele anda pejo, visita la de Cucuma Hace como lo que juega, a con intero malo Música Esta madre promete, yuta a ser en dame Serenoise celular, besen botagüe borico Domingo no jano, derecho y no recuata Y ande mora y jugo pata, no me engobianas Amor Música Ey, yo que nace camba, Domingo eres agüeiza Y el coche de mamá leíza, se laicuna hueterí Hoy me dan un voto en mi, ese huella en el peraima Lunes no me engobianas, de poco a esa ño me Lunes no me engobianas, de poco a esa ño me engobianas Música